¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la nueva era. Hoy vuelve al programa Arlequín con información de los sombreros blancos. Vamos a seguir filtrando información de los sombreros blancos en el Parlamento Europeo, declaraciones muy contundentes de lo que está pasando actualmente y además de doctores y expertos en medicina que nos van a explicar detenidamente y exhaustivamente lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial dentro de nuestro cuerpo, información privilegiada y en exclusiva con Arlequín como siempre que nos hará explotar la consciencia. ¿Cómo estás Arlequín? Encantado de tenerte en el programa. Hola Diego, mi hermano querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los seguidores nuestros que nos ven por aquí, por este canal? Buenas noches para mí, buenas tardes, buenos días según proceda, según donde se encuentre cada uno. Y bueno, aquí estamos otra vez, una vez más, dando información, tratando de que la gente tenga un poco de orientación, que tenga un poco de luz en este mundo en el que estamos ahora inmersos tan conflictivos, porque la verdad que está el tema bastante jodido en cuanto a desinformación y todo esto. Entonces, bueno, vamos a aclarar un poco de cosas y sobre todo que se den cuenta ya la audiencia de por dónde va realmente el tema de la Comunidad Europea, por dónde va el tema también de los que hemos llamado patriotas, que yo no creo en la patria, por supuesto, pero sí creo de verdad en los antiglobalistas, ¿no? O sea, aquí hay que distinguir todo esto. El patriotismo para mí, la verdad, que es una estupidez también, porque no es cuestión de ser patriota, sino de ser humanista, de que seamos humanos, de que realmente sepamos que somos una sola raza, que somos un solo pueblo, que somos una sola nación, ¿no? No somos, en realidad, esto del patriotismo, la bandera y todo esto. Lo único que sí que, bueno, hay unos señores que se han llamado, se han autodenominado los globalistas, que son los que están a favor del globalismo, que no es ni más ni menos, pues, una igualdad de pobreza, ¿no? Lo que ya hemos visto que ha pasado en algunos países como Venezuela, Cuba, donde todo el mundo está igual, menos los que mandan. Entonces, bueno, esto es el globalismo, y los opositores, pues, se han querido llamar los patriotas. Yo estoy por encima de esa vaina, yo estoy por encima de ese cuento, de esa narrativa. No creo ni en los globalistas, ni creo en los patriotas. Creo más en el sentido común, que es lo que de verdad se le robó a la raza humana, de las cuales somos miembros, y creo que es más cuestión de sentido común las cosas que no de un falso patriotismo, porque en realidad todo esto también tiene por dónde agarrarlo, ¿no? Pero vamos a darle un poco de información a la gente y que vaya la gente viendo por dónde van los tiros, ¿no? Sí, además vimos en el programa anterior que la eurodiputada Cristina Anderson digamos que hacía una convocatoria a los guerreros de luz, a los sombreros blancos, a luchar, que hay que luchar, que no nos dejemos someter por este globalismo que acaba de decir Arlequín, que no nos dejemos tampoco llevar por el miedo, ¿no? Porque estas élites nos presionan tanto, nos obligan a hacer una serie de, ya no solo decisiones, sino nivel de vida, tipo de vida, etcétera, que tiene que ver mucho con todo lo que está pasando últimamente. Entonces, los que no habéis visto el anterior programa, el discurso de la eurodiputada alemana Cristina Anderson, que va enlazado con lo que vamos a ver a continuación, por favor verlo, porque no tiene desperdicio. ¿Cómo está ahora mismo, verdad, Arlequín, la lucha interna dentro del Parlamento Europeo? Hay una lucha ya interna declarada y vemos cómo están saliendo ya los sombreros blancos y toda la información que nos viene diciendo Arlequín. Bueno, ahora vamos a tener oportunidad de ver a Cristin Anderson al lado del eurodiputado que va a hablar ahora en estos vídeos. Y Cristin Anderson, obviamente está ahí a su lado, ¿no? Han sido una serie de sombreros blancos que están despertando, cada uno ya colocado en su correcta posición y que ya están empezando a hablar. Esto es lo que realmente está sucediendo. El patriotismo, por eso delino que el patriotismo lo dejo de lado porque Cristin Anderson es alemana, pero ella no está hablando en nombre de Alemania, ella está hablando en nombre de la humanidad. Igual que tú y yo somos españoles y no estamos haciendo esto por España, sino por España, sino por la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que ya hay que ser más humanista que no patriota, pero que sepamos lo que estamos diciendo y en nombre de qué se está diciendo. Y ese es el mensaje correcto. Ahí ahora mismo hay alrededor de Cristin Anderson y este eurodiputado, hay también húngaro, hay rumano, hay austriaco, pero no están hablando en nombre de sus propios países, están hablando en nombre de lo que es la humanidad y de lo que es la opresión que están queriendo hacer estos señores filántropos, que lo de filántropos tiene gracia a las cosas, no tiene cojones. O sea, que se han puesto ahí una serie de cargos, se han puesto ahí una serie de historias, han creado organizaciones de tres letras, prácticamente todas las organizaciones de tres letras son privadas, ninguna de ellas ha sido electa por el pueblo, ninguna ha sido electa de forma democrática, sino que ha sido todo chanchullo a base de billetes, a base de dinero, sobornando a traidores que han puesto la mano y que han sido capaces de traicionar a su propio pueblo por un puñado de dólares, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está saliendo a la luz y es lo que tenemos que tener muy claro ya, ¿no? Y además, Arlequín, cabe señalar que son organizaciones, además, que han creado organizaciones humanitarias, es decir, que ya es totalmente lo contrario. Igual que lo de los derechos humanos, ¿no? No sé si el artículo 219 o el 19, creo que es el 19, en el que habla de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y, bueno, cuando yo estaba en la calle con mis compañeros nos reíamos mucho de todo esto, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero ¿a quién se la dan? Bueno, ahora sí estamos viendo a quién se la están dando, pero por lo menos ahí en España le están dando una vivienda digna precisamente al que llegó antes de ayer. No se la están dando a quien lo ha trabajado y al que se lo ha ganado, o sea, es todo un escándalo, es todo un pacto mima y se han saltado los derechos humanos, se han saltado los principios constitucionales, se han saltado todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ya está llamando la atención por suerte a todos, no por suerte, sino quizás por sentido común, como te he dicho antes, a personas que de verdad creen en lo que hacen y qué bueno, qué bueno que ya haya personas que estén defendiendo eso que están haciendo, ¿no? porque estos eurodiputados, algunos sinvergüenza o muchos de ellos estarán ahí por cobrar sus buenas pagas y poder tener acceso a robar más, pero no todos se han hecho eurodiputados por estas razones. Hay gente que de verdad lo ha hecho de corazón porque quiere de verdad hacer algo por la sociedad y bueno, ahora estamos viendo quiénes son, ¿no? Sí, además que parece que generan división, ¿no? Para, parece que generando división pueden permanecer más en el poder y así poder manejar más el control y la desinformación a su libre albedrío, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces, este eurodiputado que vamos a ver hoy desvelando más información, saliendo todos los discursos de los sombreros blancos, es un croata, eurodiputado y croata llamado Mislav Kolakusik que junto, como dice Arlequín, aparece junto con la eurodiputada Cristina Anderson y los sombreros blancos del Parlamento que además habla muy claro, habla de estrategia como si fuese un estratega político y habla con una claridad y una rotundidad que, como ya le he dicho y le he comentado a Arlequín, vamos a tener seguramente que censurar algunas palabras y lo siento muchísimo, pero es que si no, sé que YouTube nos va a borrar el vídeo porque ya nos ha pasado anteriormente y para que lo veáis de manera sin censura ya lo subiremos a los calanes de Telegram, tanto de Arlequín como el de Somos la Nueva Era, pero bueno, lo pondremos por aquí de manera censurada, repito, para que YouTube y lo siento mucho, no nos censuren porque esto es una auténtica bomba, Arlequín. Pues vamos, dale caña. dale caña. Vamos a verlo, el eurodiputado, como repito, eurodiputado y abogado croata, Mislav Kolakusik, no tiene desperdicio la rotundidad y la claridad con la que habla. Allá vamos. Mislav Kolakusik, Mislav Kolakusik, que podemos realmente llamar ***. Más de ellos son *** productos sin ninguna definición efectividad que puede ser classificado como ***. Cuando miramos ***, a de donos o World Health Organization, the Gavi Alliance, also known as *** Alliance, the Gates Foundation, Sanofi and others, if we hand over the power to declare *** a procura *** to the *** organization, we can expect a rapid change from the rhythm of any epidemics every two years to a rhythm of one epidemics per month. We can expect a shift from the von der Leyen's current 11 doses of *** per each EU citizen to a very likely 60 to 90 doses per each person in European Union. We can almost certainly expect obligatory *** or even of unborn children from their perspective in the future of the world. I believe that is a great danger for world's population. In this way, we do not leave our destiny in the hands of the *** organization, but in the hands of these who control it. The owners of *** mega companies. Cycles of new *** campaign and so-called *** are ideal for population control in every sense. In turn, on repressive restriction, on freedom of movement, the right of work, freedom of speech, freedom of choice, on other fundamental rights, but also as a perfect tool for regulatory the size of the world population in the future. For this reason, China's great affection for the *** organization is not surprising. To this day, China's continue to censor its social media platform TikTok when negative discussion about the *** organization appear. They deleted my speech, which was viewed over four million times in just one day. Even the Facebook, the well-known leader in censorship, no longer force such censorship. If we want to avoid this highly probable dark scenario, we must make an effort to raise awareness as of many citizens as possible and prevent living the health and lives of citizens in the hands of private *** companies whose real owners are actually unknown. Never known, no one know who is the real owner of *** companies. We know that Black Rock One Guard is the owner of everything, but who is behind of Black Rock and One Guard? But we must be aware that this problem requires the strongest possible resistance in Europe and even the whole world. well, incredible these declarations very contundent, very contundent, I'm going to apologize if there are censured if there are if there are censured, if there are censured videos, I'm going to bane I'm going to very contundent of the eurodiputate and abogado croata Mislab Kolakusik demasiado contundent Arlequin junto with Christian Anderson Si, it's a video that no has desperdicio that I wanted to see now we have another that is quite interesting as you can can see there is a division between what is the European 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 we are seeing who are the lame culos of the system and who are being as human as coherentes and how no con sentido común I think that the defense is the great now that is the of the nations there is something that is above the nations above the patriotism that is the sense common and I think that these guys we are seeing how this of croata or Christine Anderson being aleman or you being españoles we are talking the same language and that is no more that the common is the moment de que se hable con sentido común sobre las cosas y que le dimos a las cosas la importancia que tienen de acuerdo a lo que se está viviendo porque esto que se está viviendo es todo una narrativa una payasada Y ahora resulta que esta organización de cuatro letras militar, que se conoce en todo el mundo, de la cual Estados Unidos es líder, pero hay un montón de países europeos que forman parte de esta organización de cuatro letras militar, resulta que le ha dado un ultimátum a Putin, a Rusia, y además anda por ahí haciendo mensajes, están tirando ya mensajes, los que se advierte a la población de que se preparen para una intervención militar contra Rusia. ¿Cuál ha sido la respuesta de Rusia? Para que veamos lo en serio que se toma a Rusia esta amenaza, pues le ha mandado una notificación oficial reclamando a Alaska, así de simple. O sea, le ha dicho Alaska es mía, el acuerdo que se hizo es ilegal y ya que te pones tan chulo y ya que sois tan chulos y queréis meteros en guerra conmigo, que sepáis que Alaska me la quedo, es mía. O sea, esa ha sido la respuesta evidente de Rusia. Y esto pues va a ir encrechendo, esto va a ir encrechendo. Lo único que este alboroto de guerra, para que lo sepan los oyentes, no va a pasar, no va a haber una guerra. Sí está previsto desde 1959 que Rusia acabe con esta organización de cuatro letras en 12 horas. Va a acabar en 12 horas y lo curioso de todo esto es que no va a haber ni un muerto. Y ahora dirán, ¿cómo? Pues porque Rusia y Putin no van a pasar a la historia como criminales ni como asesinos. Lo que está buscando Rusia, en primer lugar, y ya lo ha conseguido, ha sido la valoración a nivel internacional, que se le valore lo que están pretendiendo. Lo que están pretendiendo es ni más ni menos que enfrentarse al sistema, que ya es mucho, y lo están haciendo de forma militar, con dos narices. Y, por otro lado, como no quieren pasar a la historia como criminales o como sangrientos, no quieren pasar a la historia con las manos llenas de sangre, no habrá ningún muerto. Lo van a hacer con cañones electromagnéticos, van a inutilizar por completo lo que es el armamento de estos señores que son tan chulos y tan arrogantes. Y una vez que esté todo el armamento inutilizado, pues Rusia, de buena fe, les dirá, bueno, quieren firmar la paz, quieren firmar la rendición o quieren pelear. No sé con qué carajo quieren pelear porque ya no tienen nada, todo su armamento está inutilizado, por lo tanto, no da lugar que entremos ni tan siquiera en guerra, sino que sencillamente yo soy el ganador, me voy a quedar con Alaska y con lo que me da la gana, porque soy unos mierdas, y entonces va a ser el que los va a poner en su sitio sin derramamiento de sangre, y esto es aplaudible por parte de Rusia, ¿no? Y así es como lo van a hacer, así está previsto que se haga y así es como lo van a hacer. O sea, es una tecnología aplastante la que tiene ahora mismo Rusia por encima de todas estas organizaciones fraudulentas y van a hacer uso de esa tecnología y, claro, no tiene culpa ni el pueblo alemán, ni el pueblo español, ni tiene culpa. Van a hacer una limpieza desde Moscú hasta Lisboa, o sea, van a limpiar en Europa entera hasta Lisboa y lo van a hacer sin derramamiento de sangre. Entonces, creo que es un momento de eso, de llamar al sentido común, llamar a la calma, que no se escandalice la sociedad porque Estados Unidos digan que va a haber una guerra, porque ya vamos a entrar en esa narrativa de la madre de todas las guerras y que ahora resulta de que hay terroristas por todas partes, cuando sabemos muy bien quiénes son ya los terroristas, ¿no? De hecho, a donde han entrado los tipos con este armamento y con esta coalición son, creo, 27 países ya que se han llevado por delante y lo único que hacen es quitar a los líderes legítimos, robarles, y después, una vez que han robado el país, ponen a un títere de ellos para que siga mandando en ese país y ahora es cuando empiezan a seguir robando y empiezan a seguir explotando. O sea, ya se les ha visto de qué va el juego, ya se ha visto de qué va la historia y lo único que tiene que tener en conciencia tanto Rusia como Putin es no derramar sangre y lo van a hacer, lo van a hacer muy bien hechos sin derramar sangre. Pero ahora, pues bueno, dicho esto, también sería bueno para que la audiencia vaya entendiendo un poquito cómo se ha ido configurando todo esto, cómo han ido robando el sentido común, porque no solamente han robado capitales y recursos, sino que han robado el sentido común. Podríamos darle entrada a la doctora Ana María, que ha hecho unas declaraciones fantásticas y creo que es digno de que la gente lo escuche, ¿no? Sí, totalmente. Antes de dar el paso, Arlequín, tengo una duda porque, claro, has hablado del conflicto que hay entre Rusia y Estados Unidos y por ahí parece, según te he entendido, que no va a haber un tercer conflicto mundial, ¿no? Sabes a lo que me refiero. Pero desde el lado de China, ¿habrá un tercer conflicto mundial entre Estados Unidos y China? ¿Y con qué arma? O sea, sería... Vamos a... Ahora mismo, si nos ponemos ahora mismo a analizar un poco la situación, Estados Unidos, el armamento que tenía diseñado ha sido en función del marketing. Ya nos tienen acostumbrados a esta película, ¿no? Ya hemos visto como el alunizaje, el que vayan a la luna, todo esto ha sido Hollywood quien lo ha hecho. Siempre han jugado con la mentira, siempre han jugado con el engaño. Entonces, el armamento norteamericano está diseñado muy bonito, tiene un diseño muy bonito, un diseño muy vendible. Se han dedicado a vender ese armamento a un montón de países y a engañarlo, pero que realmente ese armamento en guerra no es operativo. O sea, es que no sirve absolutamente para nada. Y eso es lo que ha hecho que los rusos se mantengan tanto en su papel y se mantengan tanto en su posición. O sea, mientras que los rusos sí están de verdad preparados para cualquier tipo de ataque, Estados Unidos no. Incluyendo, perdona, incluyendo armamento nuclear, ¿no? Porque, por lo visto, según dijo Rusia, hace poco la potencia que tiene del armamentístico nuclear es como que triplica el de Estados Unidos, ¿no? Eso, vamos, a nivel, lo podéis googlear y todo. O sea, ahora mismo la potencia que tiene Rusia a nivel nuclear es, ¿no? Si es que todo esto es cierto. No solamente eso. Por un lado, la Confederación Intergaláctica tiene bloqueado todo el armamento nuclear. O sea, que ahora mismo ninguna nación de aquí, del simulador en el que estamos, ninguna nación puede hacer uso de armamento nuclear porque está todo bloqueado. Y luego, por otro lado, pues bueno, yo estuve en Moscú en el 2006, 2004, perdón, y hablando allí con un ingeniero en Moscú, pues me estaba hablando ya del armamento que estaba desarrollando Rusia en el 2004. Estamos en el 2023, o sea, que ya llovió un poco. Pero el disco de aeronaves que tiene ahora mismo Rusia caben dentro, pues como 2.400 camiones dentro de una aeronave, cerca de 8.000 coches de combate, o sea, hablamos de tanque o de jeep, y cerca de 20.000 soldados dentro de una sola aeronave. Y estas aeronaves tienen la capacidad de aterrizar a un metro del suelo, sacan una rampa y por la rampa va saliendo todo. Estamos hablando de aeronaves del tamaño de ciudades, sería si pudiéramos imaginarnos que son esta cantidad de vehículos y esta cantidad de soldados dentro, 20.000 soldados dentro de una nave, imagínate tú con 8.000 camiones, o sea, son ciudades, prácticamente son ciudades voladoras y que tienen la capacidad además de aterrizar a un metro del suelo, sacan la rampa y ahí se desembarca todo. Eso en caso de que hiciera falta, ni tan siquiera va a ser falta eso, o sea, Rusia no va a sacar nada de lo que hay ahora mismo ya desarrollado y no le va a hacer falta ni ponerlo en marcha. Solamente con los cañones electromagnéticos que tiene, tienen la capacidad de inutilizar cualquier tipo de armamento que pueda tener cualquier coalición, por no decir el nombre, ¿no? Y eso es justo lo que van a hacer, lo que van a hacer es inutilizar el armamento contrario y no van a derramar sangre ninguna, o sea, solamente inutilizan el armamento y a partir de ahí la guerra está ganada. Vale, pues bueno, nos queda claro eso, importante. Ahora, como decía Arlequín, la doctora en biomedicina, Ana María Oliva, explica muy bien, de manera científica, cómo la inteligencia artificial ya no sólo está afuera, es decir, en el navegador de internet, en las redes sociales, sino dentro de nuestro cuerpo. Cómo actúa, cómo es esta inteligencia artificial, de qué está compuesta y que evidentemente ya no son cosas externas, sino internas y cómo estamos o tendemos a desconectarnos a través de esta inteligencia y asegura la doctora Ana María Oliva, perdón, que o recuperamos el sentido común, Arlequín, la conciencia y la empatía o habremos perdido esta guerra, hablando de guerras, y que no le regalemos nuestra vida con el miedo. Muy importante esto. Vamos a verlo, este discurso importantísimo de la doctora Ana María Oliva. La única arma que tienen contra nosotros es precisamente el miedo, que es con lo que tú has tratado tu frase. En el momento en que se cortan con el miedo, esta gente ha perdido la batalla contra nosotros. Solamente nos están gobernando con el miedo. Totalmente. Muy importante este discurso. Vuelvo a decir, si hay palabras que están borradas, censuradas, lo siento mucho, es por el tema de YouTube. Es contenido muy delicado, sensible, y que evidentemente no la estamos jugando, pero merece la pena. Información en exclusiva, vuelvo a repetir, de la doctora Ana María Oliva, muy contundente, explicando de manera científica cómo la inteligencia artificial ya no está fuera de nuestro cuerpo, sino dentro de él. Nos dijeron que el sol es malo, que debes protegerte de él. Nos desconectaron de la tierra con zapatos de goma para que no nos hagamos daño. Nuestra agua con cloro. En nombre del bien de tus dientes y por las caries nos llenaron de flúor, que es un gran... Y con eso también calcificaron nuestra peñal. Nos dijeron que la naturaleza es una amenaza, que todos son peligros, que hay miles de virus ahí fuera esperando para destruirnos. Nos dijeron que la sal del mar hay que refinarla, y por tanto, destruirla. Hay que refinar todo lo que comemos, las harinas y todo, como si la naturaleza no supiera. Y hay que modificarla. Como hay que modificar, pues también vamos a modificar todos los alimentos, y nos llenaron la mesa con organismos genéticamente modificados, que nuestro cuerpo no reconoce, con pesticidas, glifosatos, glutamatos, monosóricos, y todo tipo de sustancias que lo que hacen es intoxicarnos. Y hacer que nuestro metabolismo no funcione de la forma que tiene que funcionar. Nos dijeron incluso que parir es peligroso. Y convirtieron el inicio de la vida sagrado en una... aséptico, sin dolor, desnaturalizado. Incluso que la leche materna puede ser peligrosa. Y que en realidad, más que madre, vamos a hablar de progenitor que ha dado a luz. Nos dijeron que nuestro cuerpo comete errores, y que la única manera de solucionarlo es con un bisturí, o con unas... o con unas sustancias antibióticos. Nos enseñaron a anestesiar cada síntoma, a no escuchar el mensaje, a insensibilizarnos ante el dolor. Nos lavaron nuestro cerebro. Lo han llenado de mentiras. Mentiras de una ciencia, de una filosofía, de una historia que han sido secuestradas, que han sido robadas. Nos llenaron de radiaciones y empezaron a controlar nuestra mente sin que nos diéramos cuenta. Mira todo aquello de las patentes del televisor. Enfermaron nuestro cuerpo. Se inventaron la optogenética, la magnetogenética, para jugar a ser dioses y a controlar todo nuestro genoma. Nos han llenado de venenos en nombre del bienestar. Nos han llenado de mercurio, de plomo, de asbesto, de arsénico, de grafeno, de óxidos de aluminio, de estroncio, de bario, de litio. Nos llenan de óxidos de manganeso y nos creemos. Empezaron a meter nanopartículas en todo. Quantum dots en el ambiente, en la comida, en el combustible, en todas partes. Cristales semiconductores que están hechos de metales rodeados de una membrana orgánica y que son capaces de ser activados desde fuera o cuando entran un contacto en el cuerpo. Pones un voltaje desde fuera y se produce un cambio. Se produce una presión. Se activa una secuencia. Se produce una nueva sustancia en tu cuerpo. Se envía de nuevo una señal hacia afuera. Crearon el polvo inteligente que se puede mover a cualquier lugar y lo puedes hacer estallar desde dentro cuando quieras. Y el cielo dejó de ser azul y empezaron a modificar el clima, a crear nubes que nunca llueven y empezaron a destrozar el suelo con sustancias que nunca deberían estar allí. Llenaron nuestra atmósfera. De nanocristales piezoeléctricos haciendo que el aire, que es el mejor aislante, se volviera conductor. Y esas nanopartículas se unen formando pequeños imanes. Y cuando entran en contacto con los infrarrojos, el calorcito del cuerpo se activan. Y de esa manera, nuestro cuerpo, que no tiene los nutrientes esenciales, pierde el equilibrio. Se utiliza el mercurio para hacer que el cobre salga de las vainas que protegen al sistema nervioso. Y entonces los nervios quedan expuestos. Luego el resto, los fertilizantes artificiales se encargan de quelar todo el resto del cobre en tu cuerpo y el cuerpo desesperado intentando reconstruir ese sistema nervioso. Utiliza lo que tiene a mano. ¿Y qué tiene a mano? ¿Hierro o bario? Y de esa manera, nuestro sistema nervioso reconstruido artificialmente de forma natural, con bario, resulta que se vuelve ferromagnético y se vuelve extraordinariamente sensible a las radiaciones de radiofrecuencia. Y no solo eso, no solo recibe, sino que genera nuevos nodos de conexión con las radiaciones artificiales. Por cierto, que esos nanocristales se pueden calentar con radiofrecuencia también y entonces te quemas por dentro y tienes microablaciones en todo tu cuerpo. El bario y el estroncio sí son ferromagnéticos y cuando están en contacto con esos nanocristales piezoeléctricos que están por todas partes, crean una nueva red de conexiones, crean un nuevo sistema nervioso como un cerebro controlado y controlable por las radiaciones electromagnéticas externas. Porque la inteligencia artificial no es solo eso que hace que Facebook o YouTube te saquen ahí el anuncio adecuado para ti según te han clasificado. No. La inteligencia artificial en este momento es la que hace que tú vayas a comprar el papel higiénico, que vayas ahí corriendo a buscar esto. Es la que te hace pensar de una determinada manera, la que te hace actuar y sentir y está monitoreando todo lo que piensas, dónde estás, lo que haces, lo que sientes. Y eso no es el futuro, eso es lo que ya tenemos aquí. Bueno, muy contundentes también estas declaraciones explicadas desde el punto de vista médico-científico de Ana María Oliva, la doctora en biomedicina Ana María Oliva. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo a Ana María Oliva por estas declaraciones que totalmente ayudan al despertar y a discernir sobre todo lo que está pasando y todo lo que... Sí, lleva tiempo ya guerreando, es una guerrera como la copa de un piso, lleva mucho tiempo guerreando con médicos para la verdad y todo esto, la quinta columna también y es una mujer que se está entregando muchísimo, de hecho, por eso ayer le escribí un email pidiéndole permiso para poder publicar su video y bueno, ya te dije que yo lo que... cualquier canal lo que tiene problema es con las monetizaciones, siempre y cuando hagamos la cosa de corazón y se hagan las cosas por compartir el mensaje, todo está bien y somos guerreros que estamos combatiendo en la misma línea, ¿no? Entonces, entre nosotros nos entendemos. Gracias, Ana María, por tu trabajo y bueno, estamos colaborando en que este despertar se haga lo más extenso posible. Ya están viendo, la audiencia ya está viendo de qué va la cosa, ¿no? Ya están viendo de qué va esto. Entonces, bueno, siempre, Diego, tú sabes que aparecen las preguntas, pero es que en este simulador ¿por qué estamos aquí? ¿qué se está haciendo con nosotros? ¿y por qué se permite que se hagan todas estas cosas? Ya lo he dicho en más de una entrevista de lo que se trata si hablamos como granja, porque este simulador es muchas cosas a la vez. Este simulador es un lugar de capacitación donde se nos capacita. es una granja también, porque si eres tonto te van a exprimir como un limón, te van a sacar los recursos que tengas, da igual que seas energético, laboral o económico, pero te van a engañar como un chino si eres tonto. También es una prisión. Entonces, ¿qué se está buscando dentro de este simulador, dentro de esta granja, que también es, además, un lugar turístico? Porque ya lo dije en alguna ocasión, de que hay hasta turismo, hay gente que paga por venir aquí y ver qué sucede aquí y vivir la historia de Cleopatra o vivir la historia de Alejandro Magno o ser Julio César, ¿no? Aquí se hace de todo en este simulador porque es todo una mentira, es como ir a Disneylandia o ir a Hollywood, entonces vives tu película, vives tu momento y te marchas. Ahora bien, también hay un interés por parte de las razas que estamos involucrados en ellas y es ver el tema de la singularidad. La singularidad, ya lo he explicado en varias ocasiones, nos estamos enfrentando a una singularidad tecnológica que es ni más ni menos que el punto exacto en el que la tecnología supera a la mente humana y digo mente, no estoy diciendo corazón porque el corazón es divino, cuidado. Entonces, para que esta singularidad tecnológica no pueda convertirse en una Matrix hollywoodiense como vimos en la película de Matrix en la que las máquinas agarran el control de toda la humanidad, para que esto no suceda ¿qué han hecho las razas? Pues han decidido crear también seres de luz que sean singulares. seres de luz que sean tan ellos mismos, que sean tan limpios por dentro y tan clarisintientes, que sean tan clarisintientes que ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial pueda afectarles para nada. Y para eso pues también es parte de los parámetros que se está buscando dentro de este simulador y solamente hacen falta cincuenta millones de seres singulares entre los que están obviamente veinticinco millones de hembras y veinticinco millones de varones. O sea, son cincuenta millones de macho y hembra para que puedan en cualquier momento reproducir una nueva civilización en cualquier lugar. Esa es una de las razones por las que estamos en este simulador. Por otro lado, pues obviamente si lo miramos desde el punto de vista de una granja, pues a qué tipo de animales salvaría de ir al matadero en caso de que quieras crear una raza o quieras crear algo de pura sangre entre los animales que tienes. Porque no nos olvidemos de que aquí mientras no tomas conciencia, mientras no trasciendes, eres un animal. Eres un animal que hace sus necesidades fisiológicas y más nada. Y eso es lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo que lamentablemente tenemos un montón de congéneres que solamente hacen eso, hacen sus necesidades fisiológicas, trabajan, pagan impuestos y luego pues cobran su jubilación. Cuando les llega la hora se mueren y ya está. Y hasta ahí llegó todo. Entonces, a nivel de granja, si eres solamente eso, pues solamente eso es lo que vas a tener. A nivel de granjero, si te pones en el lugar del granjero y ahora resulta de que una de las vacas que tienes o uno de los individuos que tienes en tu granja llega un día y te saluda por tu nombre y te dice hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? Dice hostia, qué vaca, ¿no? Esta vaca es especial. A partir de ahí, obviamente, te sentará a conversar con la vaca o con el caballo o con el cerdo, da igual animal que sea, pero si eres capaz de hablar y eres capaz de comunicarte con el dueño de la granja, obviamente, el granjero te va a dar un trato muy diferente del que te daría al resto del ganado, ¿no? Entonces, digamos que aquí eres ganado mientras no demuestres que eres capaz de ser otra cosa. En el momento en que eres capaz de trascender y eres capaz de tomar conciencia y definamos conciencia como el conocimiento de tu esencia, cuando ya eres capaz de tener conocimiento de tu esencia divina, automáticamente dejas de ser ganado, automáticamente te convierte en un dios, ¿ok? Entonces, todo eso se está haciendo aquí dentro de este simulador y por eso se está permitiendo que se haga todo tipo de experimentos, que se haga todo tipo de ensayos y que se trasciendan los límites hasta límites insospechados, o sea, todavía no se sabe o no sabe la audiencia hasta dónde se está llegando con este tipo de experimentación. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es cuánto del ganado que tenemos aquí ahora mismo es capaz de convertirse en algo que no se ha ganado y eso depende ni más ni menos que de cada uno, o sea, es cada uno el que va a tomar la decisión, es cada uno el que va a decidir si se va a concentrar en aprender a hablar, como ya casi que están hablando los gatos, y están hablando muchos animales y de hecho estamos viendo como los mismos animales están cambiando su comportamiento y llegan incluso enemigos o animales que han sido enemigos existenciales llegan ahora a ser amigos y eso es una gran lección para la humanidad, para los humanos, ¿no? hasta qué punto podemos aprender de los animales una vez más los animales no han agarrado la delantera una vez más estamos viendo que los animales están trascendiendo mucho más rápido que los mismos humanos, ¿no? todavía hay humanos machacándose a paja con la pornografía mientras que hay otros humanos que están ya en otra onda, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver quién es cada quien, o sea, lo que no pueden pretender y lo digo claro aquí ahora también en este programa es que ni Sara, Sara sea para todos o que las camas médicas sean para todos, o sea, aquí, mientras tú estés metido en los videojuegos, en la pornografía, en el día a día, en las necesidades fisiológicas, en lo que es tu trabajo y lo que es tu forma de vivir, en plan, animal, poco va a esperar o no debe de esperar nada de lo que se pueda dar en el futuro a los congéneres nuestros que hayan demostrado que sí, que realmente han trascendido su condición de animal para convertirse en algo más, ¿no? Algo más que hay ahí, algo que se puede llamar divinidad o que se puede llamar una quinta, sexta o séptima dimensión, pero sí es verdad que de lo que se trata es de que se trascienda, o sea, todo esto es una motivación para trascender, que no quieres trascender, que todo esto te suena a chino, que para ti todo esto son comecoco y paranoia y conspiraciones, ok, está bien, pues machácate a paja con tus películas porno, sigue con tu historia de tus videojuegos y sigue tu vida como quieras vivirla, pero luego no vengas a decir, oye, yo también quiero Nesara, Nesara, yo también quiero la cama médica, no, cuidado, ¿quién eres tú? Sí, o seguir en la trampa del dinero, ¿no? Que es siempre, simplemente tener una motivación superficial y material en este materialismo, en esta matrix y pues seguir como el ratón en la ratonera, ¿no? Dándole y dándole y dándole porque al final no estás, estás totalmente insatisfecho porque cuando ya llega ese dinero en realidad no te llena, ¿no? Y es lo que dicen todos, tanto de la fama, el dinero, etcétera, ¿no? Tantos casos que hay que cuando ya llega pues ya estás tan agotado y tan cansado que en realidad ya eso y todo el esfuerzo que te ha llevado llegar a todo eso pues ya se convierte en algo vacío, ¿no? Entonces. Como le pasaba a un amigo mío, ¿no? Que lo ingresaron en el hospital y cuando llegaba la enfermera y le decía la enfermera ¿qué edad tiene usted? Decía, yo tengo ocho años. ¿Cómo va a tener usted ocho años si usted ya es un hombre mayor? Dice, hombre, desde que me jubilé porque lo de antes no era vida. Yo estoy cumpliendo años desde que me jubilé lo de antes no era vida, ¿no? Es así, es así totalmente. Totalmente. Bueno, hablando de esto también, Arlequín, tienes información exclusiva de los sombreros blancos especial sistema bancario. Ha habido ahora un, se está desvelando también mucha información del sistema bancario porque han salido ahí unas leyes que evidentemente benefician a toda la población y van en contra totalmente del abuso bancario de la gran estafa que son los bancos y que se está desvelando todo esto y ¿qué nos puedes también decir sobre todo este tema? Bueno, digo, esto es algo que ya se estaba hablando desde la soberanía, que ya se está haciendo patente desde esa división evidente que hemos visto en la Comunidad Europea y que ahora ya, para los que tengan curiosidad, si hay una división dentro de la Comunidad Europea, ¿quién es el que ha agarrado ya el control dentro de la división, de esa división dentro de la Comunidad Europea? Lo que se está viendo claro es que los sombreros blancos dentro de la Comunidad Europea son los que tienen ahora mismo ya el control. Entonces, ya se están permitiendo el promulgar leyes que favorecen a la sociedad y esas son las leyes que están viniendo ahora por orden y mandato de la Comunidad Europea hacia los países miembros de la Comunidad en la que todos los bancos tienen la obligación, han tenido siempre la obligación de ver, hacer un estudio de viabilidad sobre los créditos que dan. Entonces, esto consiste en que tienen que saber si tú puedes pagar el crédito o no. ¿Qué ha pasado? Pues que como el dar crédito se convirtió en un negocio porque ellos vendían después esos créditos a Wall Street a Estados Unidos, esos créditos han estado vendiendo, han estado vendiendo las deudas. De hecho, la mayoría de las agrupaciones bancarias que hemos visto y de las alianzas bancarias se han basado en eso, en hacer paquetes de deuda. Han comprimido una serie de paquetes de deuda con más riesgo o con menos riesgo, no importa, y lo han clasificado A, B y C y D, o sea, una forma muy simple. Entonces, los créditos A, que son los que menos riesgo tienen, lo han vendido a Wall Street, se lo han vendido a un precio. Los créditos B, con un porcentaje más alto de riesgo, obviamente, lo han vendido un poquito más barato, pero también lo han vendido. Y los paquetes C, que son ya créditos con alto riesgo, pues también lo han vendido, más económico, pero también lo han vendido. Y ha habido grupos de especuladores en Wall Street y a nivel mundial que han estado comprando estos paquetes y haciéndose dueños de las deudas y haciéndose dueños de la vida de la gente, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahora? Porque una vez que se ha descubierto todo este pastel, pues bueno, había una normativa en la que los bancos estaban obligados a hacer este estudio de viabilidad antes de darte el crédito. No lo han hecho. No lo han hecho porque si lo llegan a hacer no hubieran podido hacer estos paquetes de deuda y entonces han saltado a la piola la ley. Conclusión que han hecho estos sombreros blancos que ya están en la comunidad introducidos porque han dicho bueno, pues entonces todos los créditos que se han dado son nulos y ahora pues es una buena noticia para los que nos están escuchando que estén dentro de la comunidad o personas extracomunitarias como mi amigo Libardo que es colombiano pero vivió en España y todavía está el hombre pagando un crédito en España pues todos están liberados de pagar ese crédito o sea ahora mismo ya hay abogados que están llevando estos casos se están haciendo de forma totalmente libre no tiene costo ninguno para la persona que se quiere liberar de este crédito porque el abogado lo que hace es que agarra tu expediente va contra el banco y a quien le cobra es al mismo banco o sea que no no te va a cobrar y nada si tienes algún crédito lo están haciendo ya con las tarjetas lo hemos visto con alguna entidad bancaria en España que ya lo están haciendo también con las tarjetas lo que se le deba a una tarjeta de crédito lo que se le deba a cualquier entidad bancaria a nivel de créditos personales para carro para irte de viaje de novio para comprarte una casa estos créditos se han quedado nulos desde la comunidad económica europea se quedan nulos y no hay obligación ninguna de pagarlos si se paga el capital pero no tienes que pagar los intereses y además te van a devolver todas las comisiones todos los cargos que hayan hecho contra ti todos los intereses de demora que te hayan podido cobrar todo eso incluso con cuentas que ya están canceladas incluso tarjetas que ya hayan sido canceladas tú ahora cualquier ciudadano puede ir a agarrarse a estos abogados que están trabajando por la humanidad y por la soberanía de la economía de la humanidad y cualquier abogado de estos te va a resolver tu problema y te van a devolver mucha plata sin cargo ninguno ellos le cobran directamente al banco no te cobran a ti si además es que se alega que los términos son abusivos y bueno todo el mundo puede salir victorioso de este proceso además también sacaron hace poco una ley si no me equivoco se llama la ley de segunda oportunidad que ya declaraba nulo todos estos términos todas estas concesiones de créditos y todo esto y de alguna manera pues sí te cancelaban toda la deuda y podías volver a empezar de nuevo por eso se llamaba ley de segunda oportunidad y esto ya hace años pero ahora esta información que nasda Arlequín es de última hora repito de última hora porque tiene escasos días que está circulando y bueno pues es muy beneficiosa evidentemente dentro de la Unión Europea bueno ya se ha visto también lo que ha hecho Saena lo que se está viendo unos movimientos ya de soberanía bastante fuerte y para los que pensaban o piensan que no se estaba haciendo nada sí se está haciendo muchas cosas estamos ya trabajando muy en serio en la liberación total del planeta o sea sobre todo de lo que es la soberanía personal de la gente porque se ha demostrado el fraude bancario se ha visto como todo el tema económico y bancario ha sido todo un fraude donde ellos han estado creando dinero de la nada y han estado haciéndose rico cobrando comisiones y cobrando de todo sin tener que hacerlo todo esto ya se está revelando todo esto ya se está poniendo en marcha y bueno ya te digo ahora mismo ya hay una ley por parte de la Comunidad Económica Europea de que cualquier tipo de préstamo que se tenga se puede cancelar porque se han saltado estas leyes y se han saltado más leyes esto de pedir un estudio de viabilidad sobre cada caso es una de las cosas que se tendrían que haber hecho pero es que otra cosa que nunca se tendría que haber hecho es vender esa deuda a grupos extranjeros eso es otro delito que también se está viendo ya de forma latente y se han hecho muchas 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 tragresiones legales que ahora todo eso se va a ir en contra de ellos se han estado jugando con la ignorancia de la gente pero todo eso se va a ir en contra de ellos si y vemos como se está desvelando absolutamente toda la información tanto del lado político del lado médico del lado social del lado económico del lado religioso del lado de las instituciones incluyendo la monarquía vemos como todo se está derribando parece un efecto dominó Arlequín pero que será lo siguiente que crees que viene a continuación después de toda esta información que se está desvelando pues mira hoy mismo en el tribunal de la Haya ya se ha presentado una denuncia en firme por un comité de abogados y de ciudadanos ya han hecho una denuncia en firme contra el papa y sobre una serie de carteles acusándoles de lesa contra la humanidad y crímenes contra la humanidad abuso infantil pedofilia etcétera lo que ya se sabe y ya se ha hecho una denuncia en firme en el tribunal de la Haya el tribunal de Nuremberg es donde se va a volver a juzgar todo esto porque cuando la segunda guerra mundial se hicieron unos juicios en Nuremberg en Alemania que fue un poco fraudulento también ese tema entonces en cachondeo digamos un poco en venganza un poco una réplica para que aprendan a cómo hacer las cosas se están volviendo se volverán a hacer los juicios en Nuremberg otra vez pero esta vez se van a hacer en serio entonces van a pasar por ahí por el banquillo de Nuremberg va a pasar toda esta corrupción que estamos viendo ya están preparados los tribunales de Nuremberg para que se vuelvan a hacer los juicios en Nuremberg pero esta vez de verdad no de mentira como se hicieron porque sencillamente en Nuremberg muchos acusados de los que hubo en Nuremberg después nos hemos enterado y tú lo sabes igual que yo pues que estaba en Bariloche en Argentina en la Patagonia con mansiones y con submarinos llenos de oro pasándosela bien entonces hicieron los juicios Nuremberg de pantomima igual que lo han hecho siempre todo de pantomima y de teatro han sido teatro lo que han hecho siempre esta vez no esta vez se van a hacer los juicios Nuremberg y van ahí pues no solamente para Guantánamo me preguntaban el otro día de que si es verdad que se está encerrando a gente en Guantánamo Guantánamo se le ha hecho una ampliación para 20.000 plazas estamos hablando de unas 800 plazas que tenía en un principio Guantánamo ahora tiene ya capacidad para 20.000 plazas y se está metiendo gente en Guantánamo pero aparte de eso hay bases militares secretas en Honduras aquí en Latinoamérica hay bases secretas en el centro de Europa ahí bases secretas en África y se están llenando de prisioneros o sea están deteniendo a gente a patadas están metiendo gente en estas prisiones a patadas más lo que falta bueno muy importante lo que dice Arlequín en exclusiva una vez más Arlequín muchísimas gracias con toda esta información que nos desvela Arlequín siempre sombreros blancos sistema bancario sistema económico la gran lucha que hay en el Parlamento Europeo la volvemos a desvelar la podemos en exclusiva para todos nosotros y además todo el tema de la desinformación y la desvelación de la gran mentira de la pandemia de todo lo que ha pasado ha acontecido y aún así sigue pasando bueno si tenéis alguna duda por favor dejarla en los comentarios alguna duda que Arlequín pueda resolver próximamente siguiente programa seguiremos desvelando Arlequín mucha más información que tiene Arlequín tanto en exclusiva como otras joyas y perlas que siempre acostumbra a decir para que explote nuestra consciencia Arlequín muchas gracias por estar aquí y por desvelarnos toda esta gran información gracias a ti Diego gracias a todos los oyentes por estar pendiente y divulguen divulguen compartan den like Diego y yo no ganamos nada con los likes ni con el compartir no es una cuestión económica pero si es verdad que los algoritmos entienden de que estos videos son del agrado de la población y les da vía libre para que se propaguen por un lado hay cintura ya lo sabemos pero por otro lado también hay una serie de ventajas cuando los videos tienen muchos likes y tienen muchos comentarios y se comparten también ayuda mucho gracias a todos todos los oyentes ya sabéis que soy guerreros virtuales y que vuestro trabajo es compartir y dar like y difundir el mensaje gracias a todos buenas noches y nos vemos en la próxima semana pues muchísimas gracias Arlequín muchísimas gracias a todos y a todos vosotras por compartir darle like como dice Arlequín juntos somos más juntos podremos llegar a todos esos millones para pasarnos el juego de la matriz como dice Arlequín una nueva raza una nueva dimensión una nueva consciencia cada vez más cerca muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo programa hasta pronto te quiero Diego chao te quiero gracias